Pues estamos muy preocupados porque nosotros hemos abonado al progreso, al bienestar del municipio de Guadalupe. Hay más de 60 millones en obra en los últimos meses que dan constancia de esta labor. Hay acciones de mejoramiento a la vivienda, hay acciones de programas de carácter social y no vemos esa misma correspondencia de los distintos funcionarios de la administración municipal. Hemos tenido encuentros con el secretario de gobierno, Héctor Pastor, con el secretario de desarrollo, Gerardo Casanova y en ninguno de los casos vemos que haya una intención seria. No queda otro camino que acudir a buscar al presidente municipal y por esa razón el día de mañana acudiremos a una numerosa comisión a solicitar una entrevista con él porque si bien es cierto hicimos una campaña juntos donde claramente nos comprometimos con la población de Guadalupe pues creo que algunos de los compromisos tienen que materializarse ya. Ayer por ejemplo vimos una entrega de acciones en beneficio de los guadalupenses y lamentablemente no hay beneficiarios que tengan identidad con el movimiento y está bien, pues entendemos que hay que atender a toda la población pero creo que entre toda esa atención también debía ser de entrada la gente que nosotros representamos.